Pues muy buenas noches a todos. Hoy vamos a arrancar con un caso que está a caballo entre la crónica rosa y la crónica negra. En cualquier caso, crónica muy oscura. Hoy les hablamos de las palabras de Ángel Cristo Junior vertidas en un programa de televisión hace apenas unos días. Puede dar un giro de 180 grados a la relación que su madre, la vedette Bárbara Rey, mantuvo con el rey Juan Carlos, con el rey emérito, con quien fue el rey Juan Carlos I de España. En la entrevista que Ángel Cristo Junior ha dado en exclusiva a Telecinco, el hijo de la vedette no se ha cortado, créanme, a la hora de entrar en detalles y afirmar que cuando su madre estaba teniendo una aventura con el rey Juan Carlos, esta recibía grandes cantidades de dinero. Hoy les vamos a contar hasta dónde sabemos. El hijo de Ángel Cristo reconoce además ser el mismo, el artífice de las fotos en las que se podía ver a su madre y al rey Juan Carlos en situación cariñosa. Vamos, que estaban en la cama. En una época en la que Ángel, quiero recordar que todavía era menor de edad, habiendo sido obligados por esta a realizar dichas fotografías para poder llevar a cabo el chantaje, cosa en la que no cree debería haber estado lógicamente implicado un menor. El muchacho responsabiliza en todo a su madre, puesto que recuerdo, y esto es muy importante, que él era menor de edad cuando tomaba esas fotos de su madre y el rey Juan Carlos en la intimidad. Este es un asunto que, aunque podría catalogarse de crónica rosa, es un auténtico suceso porque estamos hablando de diferentes delitos, con independencia de si han prescrito o no lo han hecho, que lo han hecho naturalmente. Encuentra muerto, es otro de los casos para los que además uno de nuestros colaboradores viene preparadísimo. Encuentra muerto en su celta a un hombre en la cárcel de Sevilla I. Se trata de un preso de nacionalidad española de unos 45 años que contaba con un largo historial de condenas. Instituciones penitenciarias ha activado ya el protocolo habitual en estos casos y ha abierto una investigación interna para conocer las causas que han rodeado a este suceso. Y detenido en Portugalete un hombre, un joven, 70.000 archivos de pornografía. Ayer, recuerdan, nos rasgábamos las vestiduras cuando compartíamos con ustedes esa terrible noticia de un monstruo, de un salvaje que estuvo agrediendo sexualmente a sus sobrinos desde que tenían un año de edad para después compartir el material en redes pedófilas. Bien, pues aquí tenemos otro caso. El detenido compartía fotos y vídeos de gran crudeza a través de aplicaciones cifradas de mensajería instantánea. Y unos padres han denunciado al hospital Valdebron. ¿Por qué? Porque dicen que han tenido atado a su hijo de tan solo nueve años a una cama maniatado sin que ellos tuvieran la más mínima noticia de esta circunstancia. Los progeritores aseguran que su hijo estuvo atado durante una hora a la cama y que el personal pues no les dio ninguna ninguna información. Investigan por robo y por omisión de socorro a dos mujeres. Las responsabilizan de la muerte, por lo menos la omisión de socorro de un joven que murió semidesnudo en el portal de una casa de citas. Ocurría en Gijón y además recuerdo y probablemente ustedes también que nos ocupamos en su momento cuando salió la noticia entonces no había información pero estuvimos hablando en este programa y si lo recuerdan ya verán que los análisis desde luego no podían estar más cerca de la realidad. Dos investigadas, secreto de sumario y suma cautela. Con estos ingredientes principales avanza la causa abierta en el juzgado de instrucción número 2 de Gijón por la muerte por sobredosis de un hombre que aparece semidesnudo en el descansillo de un edificio de la calle Áviles junto a un piso de citas. Y bueno, tremendo condenado lo que oyen por lanzar una bicicleta contra una tienda. ¿Por qué? Pues porque no le habían aceptado la devolución de unos auriculares. Curioso. Esta misma mañana a mí me ha pasado con unos pantalones pero me he dado la vuelta y me he ido. Bromas. Aparte estaba recordando otra de las noticias compartidas aquí en la huella del crimen cuando un tipo porque le pareció el presupuesto que le había dado un fontanero un verdadero robo lo secuestró, amenazó con volar el edificio y tuvo que intervenir la policía. En fin, caray que la gente no se anda con chiquitas. Y venga, otra vez vamos a repetir detenida. Otra vez una manada de jóvenes por violar, por agredir sexualmente a una muchacha. Son marroquíes. Recordamos que los detenidos de entre 16 y 24 años tenían antecedentes policiales y que tres de ellos se encontraban en situación irregular en España. De los cinco, dos han ingresado en prisión y otro menor de edad en un centro de régimen cerrado. Suma y sigue. Como pueden ver, esto es un no parar. Bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Y no me resta más que presentar a nuestros colaboradores con los que vamos a diseccionar cada uno de los temas de rigurosa actualidad que hoy hemos traído a la huella del crimen. Manuel Bernaldez, él es abogado. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues a él me refería cuando decía que uno de nuestros casos casi casi está elegido en su honor por el amplio conocimiento que tiene. Es el caso número dos sobre la muerte de un preso que ha aparecido sin vida en su celda. Carlos Capa, periodista. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Me ha encantado. Bienvenido. Y hoy saludamos a Pepe Bonet. Él es abogado de Trillo y Bonet Abogados. Bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias. Qué bonito lo de bien hallados. Es verdad que muchas veces decimos bienvenidos y en realidad es bien hallados, ¿no? Porque hallamos nosotros a los telespectadores al otro lado de la televisión, de cualquier dispositivo móvil. Bueno, señores, pues comentaba a nuestros telespectadores que este primer tema anda a caballo entre la crónica rosa y la crónica negra. En cualquier caso, Carlos, me dirijo a ti como periodista porque además has manejado desde hace tiempo esta noticia. Bueno, en cualquier caso es crónica francamente oscura porque que se hable con esta transparencia ya de un dinero que a fin de cuentas hemos terminado pagando nosotros a cuenta de las infidelidades del rey de España y unas fotografías que hace un niño menor de edad de su madre y el rey de España en situación, no sé, ya me entienden, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya no sabemos en qué saltar. Creo que hemos pasado de unos años, muchos años, ¿no? En la que todo era opaco, oscuro, insistente en lo que se refería a la Carreal y al monarca, al rey Juan Carlos en ese momento. Hemos pasado de eso a todo lo contrario. Ahora, dentro de poco sabemos hasta qué marca de calzoncillos usaba y si los compraba en el corte inglés o en otros grandes almacenes. Hombre, Carlos, eso no tiene la enjundia como el color de los calzoncillos de los calzoncillos de un rey. La verdad es que importa poco, pero desde luego que salgan 600 millones de pesetas de fondos reservados para pagar a una vedette con la que tenía una fer, oiga, esto me preocupa más. No, 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 por supuesto. Lo que quería decir, no es que no fuera, no es que el caso, María José, por supuesto, no tenga la importancia. Digo que hemos pasado de no saber nada, ahora parece que saberlo todo, ¿no? Lo decía como previa de estas informaciones. Hiperinformación, ¿no? Quizás estamos en la hiperinformación. Y a veces también la hiperinformación conduce a la desinformación, porque al final ya no sabes qué hace realmente. Bueno, esto es un caso creo que ya conocido incluso desde aquellos tiempos de oscuridad, en aquel momento era el rumor, ahora, bueno, parece que ya todo el mundo habla con mucha más transparencia. Y bueno, también hay una cosa cierta, todos podemos creer que hay unos indicios bastante notables, pero bueno, lo cierto es que en el nivel penal, en el nivel de la justicia, pues nunca se ha llegado a demostrar estas cosas. Terrible lo de que a un menor se le obligue o se le use o se le utilice para, supongo, buscar una protección o no sabemos si una intención de chantaje y si realmente es cierto que en la casa de Bárbara Rey pues se acumulaban, no sabemos si como en las casas de otros, en bolsas de basura negras o en sobres. Sobre esto no tenemos detalles, Carlos. Pero la verdad es que todo empieza a ser, en fin, bueno, pues yo creo que un poco vergonzoso. Desde la parte del derecho, la parte legal, no solamente, la verdad es que esto ha trascendido no a la crónica rosa, a la prensa del corazón, para incluso parece ser que hay apuntes, transcritos, en fin, que este dinero se termina pagando con fondos reservados. Pero es que yo creo que esto ya ha salido publicado. Para mí no es novedoso. Hay un libro, El jefe de los espías, que son los archivos del jefe del CSI de la época, Emilio Manglano, en que viene contado con pelos y señales, además entrecomillado, que el rey llama al jefe de los espías. La llamaban la parienta ella. La llamaban al jefe de los espías y le dice, oye, me ha dicho que le quieren comprar una foto mía que tiene, y entonces van a verlo, incluso el jefe de los espías le dice a otro, no le vamos a contar al reloj que le hemos pagado, para que no se asuste. O sea, que es evidente que estaban pagando con fondos que tenía CSI, ¿no? Y salen las cantidades que le pagan y tal. 600 millones parece ser que se resulta al final. Bueno, en el libro hablan de 25 millones en un caso concreto, ¿no? Pero bueno, la cantidad que fuese. Se hacen diferentes, parece ser, y siempre no según la crónica rosa, sino esos apuntes en este libro publicado, pues hablaba hasta 600 euros, que naturalmente se pagan a lo largo de 10 años. Muchas veces, muchas veces. Incluso los contratos que tiene con Televisión Española, etcétera, etcétera, que lo consiguen a través de la mediación de... Y coinciden los apuntes que hay, efectivamente. Lo que pone de relieve es, no sé cómo describirlo, ¿no? La falta de lealtad, podríamos decir, personal, amorosa, no sé cómo describirla, de la persona involucrada con su puesto amante, ¿no? Porque en el fondo era todo un negocio puramente de chantaje, de coacción y de extorsión monetaria, ¿no? Si no me das dinero, alguien me quiere comprar las fotos, tú me dirás, ¿qué hacemos? Eso está transcrito literalmente en el libro. Me recuerda a Corina esto. Claro. Qué mala suerte. Es que te iba a decir que iba de Málaga a Malagón. Ya te digo. Pasó de una a otra. O sea, es que es increíble. Qué terrible. Sí, vaya ojo que tenía el emérito. Querido, querido Pepe. La verdad es que, sin estar en desacuerdo en absoluto con lo que habéis manifestado, es cierto que intentamos ahora, de un tiempo a esta parte, y sobre todo por una parte de la sociedad bastante señalada, hacer lo malo, todo lo malo, dirigido hacia una persona que es al rey emérito. En lugar de preocuparse, también, porque no digo que no tenga culpa o no sea importante el hecho de que del erario público se hayan pagado unas cantidades que no pretendían otra cosa más que pagar un chantaje. Como el compañero ha señalado, el chantaje es algo que queda evidente en esa cuestión. Es decir, yo te hago unas fotografías, fotografías, precisamente, ilegales. ¿Ilegales por qué? El propio artículo 18 de la Constitución Española establece... Esto es lo que a mí me interesa, más allá del dimes y diretes sobre por qué se está poniendo la palestra a quien fue Juan Carlos I de España. Pero, qué interesante ya ese dato que estás dando. Esa ilegalidad lo haces referencia más a un artículo del Código Penal. El artículo 18 del Código de la Constitución Española establece el derecho al honor que a todos nos asiste. Y, después, el Código Penal, el artículo 208 y 209, también lo señala y lo gradúa. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? ¿Que a todo el mundo se le puede hacer una fotografía? Sí, a todo el mundo. Y más en el caso de que sean personajes públicos. Pero, en lugares públicos, lo que no se pueden es meter en casa de cualquiera de nosotros y hacernos fotografías del modo que fuere, si no cuentan con nuestra autorización. Pero, Pepe, tú lo has dicho, era un chantaje. O sea, me parece súper interesante lo que dices, porque, naturalmente, cuando se tomaron esas fotos, que además lo hicieron menor de edad, pues ya me parece una cosa bárbara, vamos. Mira, qué afortunado ha estado. Bromas aparte. Claro, pero aunque fuera una ilegalidad, ¿qué importa si representaba un chantaje al Estado, al jefe del Estado? Efectivamente, efectivamente. Además, has dicho una cosa curiosa en esa cuestión. Necesitaban de un cooperador necesario. Cooperador necesario que era el hijo de la ínclita señora Rey. Es decir, a este niño le utilizaban, supuestamente, para tomar las fotografías. Incluso, si me permites, Pepe, por dar algún dato más, por poner un poco de humanidad en todo esto, el muchacho incluso llega a decir que él tenía muchísimo cuidado porque lo hacía con una cámara reflex, que bueno, que la verdad es que ya no se utilizan, todo el mundo ya hacemos fotos con el móvil, ¿no? Y dice, para que no se escuchara, porque ustedes recordarán, ¿verdad?, que las cámaras reflex hacían... Sí, el ruido, sí. ¿Verdad? Pero yo creo que hay un poco de fantasía también, porque tenía 13 años, ¿no? Nos lo estaban viendo con un experto fotógrafo y parece que era un niño muy pequeño, ¿eh? Hombre, con 13 años. O sea, una cosa, una cosa, obtener una foto de tu hijo con tu amante y decir, oye, dame una foto e incluso que lo permites el rey, ¿eh? Que le hiciese una foto. Sí, sí, un día de Nochebuena en el árbol de Navidad. Como han salido algunas con el hijo de Corina y tal y cual, ¿no? Pero otra cosa es que el niño participe en la filmación o los vídeos que le hacen en el dormitorio. En el dormitorio podemos imaginar qué clase de imágenes. Me parece algo de fantasía, es un niño de 13 años, ¿eh? A mí también, desde luego, lo que no podemos olvidar es que, sea como fuere, el rey... Esas fotos existan. Sí, sí, sí. Porque si no, no se hubieran pagado 600 millones de pesos. Es evidente. En el libro, claro, no se cuentan de que entra el CSIT, me parece, a investigar el tema de su casa y le borran una de las cintas. Lo cuentan en el libro, pero la de Pia. No, no, sí, ella incluso... O sea, que está publicada hace mucho tiempo. Ella incluso se pone en contacto con alguna persona en medios de comunicación muy importante buscando protección y diciendo que, bueno, que su vida estaba en peligro. Ahora, aquí para mí el hecho escandaloso es por qué en ese momento no se abren unas diligencias penales. ¿Por qué no se abren? Pues porque Juan Carlos siempre tiene miedo. En cambio, está saliendo ahora todo a relucir cuando ha prescrito todo. O sea, estamos hablando 40 años después. Pero, Manuel, ¿estás hablando en serio? Esta reflexión de un hombre sesudo como tú, ¿lo estás haciendo en serio o estás provocando? No, 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 yo no estoy provocando. Que eres muy provocador tú. Yo me estoy poniendo en la posición lógica, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver. No se te da chantaje. Si estás chantajeando o extorsionando, hay que ir a... El consejero lo que tenía que haber dicho, vamos a un juzgado y vamos a hacer una diligencia. Porque es increíble de que un tema de entrepierna acabe de generar un tema de un chantaje. O sea, es que eso es lo increíble. Eso es lo increíble. Y que aquí, 40 años después, está saliendo cuando ha prescrito todo, ¿no? Y además que se hereda. Porque hasta donde sabemos, todo esto sucede durante el tiempo en el que es el Partido Socialista, Felipe González, al frente del gobierno. No, ustedes recordarán que posteriormente en 1996, creo que en la primavera de 1996, gana las elecciones el Partido Popular y asciende a la presidencia a andar a quien le tienen que contar, si ustedes me permiten la expresión, el marrón en el que está metido el gobierno. Pero la relación parece ser que viene desde los años 70, por lo que cuentan, que cuando empieza Bárbara Rey, dentro de la UCEDA tiene un cierto nombre, y está con los Garrigues, y está con Suárez y tal y cual. O sea, estamos hablando de una relación, podemos decir, virtud de pública, vicio privado, perfecto. Pero ese vicio privado, que era un tema de entrepierna, acaba degenerando en un montaje en la casa del amante para chantajear al jefe del Estado. O sea, la pobreza o la miseria moral que revela todo eso es terrorífico, ¿eh? O sea, porque estamos hablando que en ese momento el rey tiene, ¿qué tendría? ¿40, 50 años? Bueno, aproximadamente, sí. O sea, ¿de qué estábamos hablando? Estamos haciendo ya la supuesta autora, ¿está ya haciendo un montaje para chantajear o de futuro? Es que es increíble, ¿eh? La carga moral que revela todo eso. Hay dos partes. Al parecer, hay una primera parte, hay una relación inicial antes del matrimonio con Ángel Cristo de ella, y después se retoma la relación, posteriormente, cuando se separa o se divorcia, después de muy mala vida, como bien saben ustedes, de Ángel Cristo. Entiendo, esto es una conclusión mía, no me hagan ningún caso, no, no, es una conclusión mía, pero es una conclusión real. Las fotografías y el chantaje tienen que ver con la segunda parte de la relación. Son 10 años lo que estamos hablando, a lo mejor, un periodo de 10 años. En un periodo de 10 años se deteriora tanto la relación que la amante está pensando en cómo montarle unos films íntimos, unos vídeos, para luego sentarnos. Mira, fue en los años 80, habría terminado, estaba buscando información para contestar a Manuel Bernaldez. Según se ha relatado con todo lujo de detalles, había terminado cuando ella contrajo matrimonio con Ángel Cristo, concretamente en el año 1980. Al parecer fue en ese instante. Cuando esta aventura terminó, la pareja dejó de verse, aunque según la vedette sí que siguieron hablando por teléfono en alguna ocasión. Y sin duda uno de los aferros más polémicos, comentados y criticados de la historia es cuando posteriormente, pues efectivamente, se inició nuevamente la relación. Y ahí es donde aparece, se entiende el chantaje, porque si el niño menor de edad hace las fotografías para chantajear al rey, naturalmente es después del matrimonio, puesto que anterior al matrimonio con Ángel Cristo no había tenido al niño. Luego, entonces, vamos, fácil entenderlo. En esto la verdad es que hay muchos elementos que son… Muy sordido, muy sordido, ¿no? Muy sordido, ¿no? Yo no creo, como decía, que sea un asunto de deterioro de la relación, que probablemente se diera también. Tiene todo el aspecto de ser un negocio. Tiene todo el aspecto de ser un negocio, ¿no? Es decir, llegado a un punto, es decir, de aquí podré sacar un rendimiento, porque ya sé que tocando el botón adecuado me viene dinero. Entonces, yo creo que ya la acusaba y va en esa dirección, más allá de la… Pero la dama de las camellias no era la relación. No, no, bueno, no. Y hay que reconocer que mucho ojo para las mujeres tampoco tenía el rey de mérito. Que lo hizo hasta debajo de un almendro tampoco. Pues tampoco. Haber citado una cosa muy curiosa y es, esto ocurre cuando en el gobierno de Felipe González. Entendemos ahora… Un poco de suerte. Sí, claro, por supuesto que si venía de atrás. Pero entendéis ahora por qué razón las relaciones entre la Casa Real y presidencia del gobierno se deterioran cuando entra ANAR. ¿Por qué él prefería…? No, ANAR en el libro también se trata aparte del marrón, ¿eh? Sí, claro. Porque el libro… ANAR no tiene más remedio. Claro, es que no tiene más remedio. Claro, claro. Es que se lo encuentra servido. Se lo encuentra. Además es que se lo cuentan. Se relata además en este libro. Pero además no olvidemos que estamos hablando de una fecha que el 82 es el golpe del 23 de febrero, ¿eh? O sea, estamos hablando del 80, el 82, estamos a dos años del golpe del 23 de febrero. O sea, en un momento en que España, las convociones que había, el atentado de ETA, la situación militar incómoda, que había pasado el tema de Suárez, la caída, llegaba a Calvosotelo. Y resulta que la amante del rey o la cortesana le estaba montando un tinglajo para chantajear al rey. No, probablemente sea… Es un esperpento. Probablemente sea posterior. Es la corte de los milagros. Probablemente fuera posterior. Al menos estas fotografías a las cuales se hace referencia no tuvieron lugar, al parecer, dentro de ese momento convulso de España. Efectivamente recordamos la caída de Suárez, recordamos la llegada de Calvosotelo, el día de la investidura, el día del golpe de Estado. No. Estamos hablando que, aunque no se ha pasado, aunque sí que es verdad que el rey emérito, bueno, el rey Juan Carlos I en ese momento, sí tenía esta relación con la vedette. La vedette no estaba chantajeando. Es posteriormente. No tiene lugar en ese… No, no, no estoy de acuerdo porque se habla con una de las cintas… Pues tendrás razón. …que el rey está hablando de lo que va a pasar. Eso ha salido publicado. Una de las cintas del chantaje es que el rey le está hablando de algo de lo que va a pasar. Y es una de las cintas que ha salido publicado. Claro, porque hay cintas de audio… Cuidado. Claro, hay cintas de audio. Hay conversaciones. Hay cintas de audio donde en momentos de apasionamiento, pues, se nos abre el corazón y se nos desata la lengua. Ha salido publicado eso, ¿no? Le pasó lo mismo al rey y a lo mejor le hizo confesiones que no tenía que confesar. Eso serían cintas grabadas de audio. Quizá de lo que estamos hablando y con lo que verdaderamente se hizo el chantaje fueron con las cintas de vídeo de situaciones subiditas de tono, ¿no? El mayor escándalo es que no actuase la autoridad judicial. Un escándalo absoluto. Bueno, además de que no actuase la autoridad judicial y cómo catalogamos la actitud o el trabajo de la autoridad policial o del CSID, incluso… Bueno, el CSID no es un policía, es otra cosa, ¿no? Sí. Porque yo creo que era un tema de seguridad del Estado, era el jefe del Estado, era alguien que lo estaban sentajendo. Había cintas sensibles. No por el tema, podríamos decir, pornográfico escandaloso, ¿eh? Sino por otros motivos, ¿eh? Y entonces querían rescatar las cuotantes, pagar y destruirlas, ¿eh? Sospecho, ¿eh? Y entonces, bueno, puede tener una justificación y por eso el CSID actúa. Y además los archivos están guardados. Y lo que hace el periodista, creo que de la ABC, publicar el libro, he consultado los archivos y además lo entrecomilla. Estos videos tienen que existir, ¿no, señores? Lo habrán destruido o lo tendrán… Sí, no lo sé. Eso es evidente, que tienen que existir, desde luego, o destruido… O los habrán borrado. O borrado o guardados en aquellos sitios muy sensibles. Pero desde luego lo que es evidente es que mal trabajaba la policía, en ese caso, porque la policía lo mínimo es… Yo creo que la policía no se entera, ¿eh? Pero ¿cómo no se va a entrar? No, el rey al que llaman en el libro es el jefe del CSID. Le dice, mira, tengo aquí conmigo, y le dice quién está con él, que era el padre del presidente de Telecinco, el Manuel Prado, donde salen ahora todas las declaraciones. Manuel Prado y Colón de Caracas. Claro que era su administrador. Sí, pero cualquier persona, cualquier persona que haya tenido un cargo público a determinado nivel, hemos llevado siempre policías, escoltas, siempre pegados a nosotros. Es evidente que el rey tenía que tener un policía allí, a su lado. No, pero la seguridad del rey… Es evidente. La policía lo tenía que saber, evidentemente. Claro. La policía es evidente. Pero esa policía… Eso, como cualquiera, os conocéis un poco el protocolo de seguridad de la Casa Real, no tiene nada que ver con la seguridad, ni siquiera la del propio gobierno. Funcionaba, o funcionaba, al menos en una burbuja en la que era el rey, el único director, digamos, del asunto y gente de su máxima confianza. En todo caso, recordemos, son los años 80, la democracia es joven, en fin, pasaban esas cosas y probablemente proteger la figura del rey era algo… era una cuestión de Estado, ¿no? Más allá de que su comportamiento fuera más o menos moralmente correcto, no cuestionable. Pues vamos a seguir con este asunto, no hoy, porque tenemos otros muchos casos, otros muchos sucesos de los que ocuparnos, pero no tengan la más mínima duda de que retomaremos este caso, entre otras cosas, porque pueden llegar a salir a la luz esas imágenes, señores. Es decir, que se pagó un rescate, se pagó un chantaje, lo normal es que no existieran, pero además de pagar, se quedaron con las copias. ¿O no? Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero permítanme que les dé un muy buen consejo. Después de todo esto, de pronto alguien se toma una copita de más. Hay que beber, pero con mucha prudencia, ¿eh? Pero a veces sucede y de pronto una noche con amigos, una noche pues con familiares, con compañeros de trabajo, con la pareja, pues una noche de fiesta con la familia, pues de pronto se termina cansado y con alguna copilla de más. Bien, pues ahora en exclusiva está la solución. Está en Naturhaus, llega Staff Detox, es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visitanos en naturhaus.es. Staff Detox, la solución. Vamos por unos magníficos anuncios publicitarios, sugerencias, y retomamos enseguida con seis temas que no les van a dejar a ustedes ni levantarse de donde estén, créanme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 situación de sospecha tiene que ponerse de manifiesto ya te digo una situación de sospecha es este chico bueno tenía cuarenta y tantos años 45 concretamente claro 45 dice primero la porque se sacan fotografías para ver la situación en la que se encuentra vale y la situación en la que se encuentra ya nos da una serie de datos unos datos forenses iniciales es decir vemos si está en la cama si está boca abajo si está golpeado si tiene síntomas de algún traumatismo si tiene lesiones si tiene moratones etcétera eso es fundamental en segundo lugar hay que hacer el examen toxicológico porque ha sido ha podido ser envenenado de alguna manera eso siempre hay que hacerlo cuando no se trata de una muerte ordinaria es decir se entiende que tienen que realizarle la autopsia pues estaremos muy atentos y sólo entonces podremos ofrecer mayor información a nuestros telespectadores entonces yo os podría dar una opinión mucho más profunda y avanzada porque hemos tenido casos de estos y hay que hacer un seguimiento me imagino que la familia tomará interés estará personada en la investigación y también aportará sus ideas de que cree que cree ellos que ha pasado si ellos creen que hay sospecha de que por parte de instituciones o por parte de un funcionario o por parte de un compañero dentro interno puede haber sospechas o pueden creer que son personas implicadas de alguna manera tienen que denunciarlo y tienen que exponer las sospechas y las pruebas ahora antes de que se produzca un sepelio o una inhumación o una incineración que luego lo dificulte todo y además solicitar que siempre lo solicitamos que se guarden pruebas biológicas y pruebas analíticas para que si después hay que hacer una otra autopsia o de contraste u otra más profunda pues haya restos que se puedan que nos permitan llevar a cabo esos estudios alberto martín muchísimas gracias muy buenas noches y la siguiente aquí a mi veron gracias a vosotros y así lo haré me comprometo gracias alberto un abrazo muy buenas noches pronto hasta luego manuel bernaldez cuando proponía en el sumario el primer tema él además se lo había estado preparando y tenía datos muy interesantes sobre este tipo de casos es un caso lamentablemente que se produce mucho una muerte de un una persona que está en custodia del estado una prisión y entonces que sucede normalmente sólo haber una diligencia penales lo que es lógico para ver quién son los autores cuál es la causa etcétera pero también hay una vía que muchas veces hay que barajar el poder la actuar que es la responsabilidad patrimonial del estado por un tema de funcionamiento de un servicio público ya sea normal o anormal el estado responde patrimonialmente y una prisión es un servicio al estado clarísimo en que tú estás detenido pero estás detenido pero te tienen que custodiar tu vida no por permitir que alguien acabe con ella o que te envenenen o que pueda pasar cualquier cosa salvo que sea un una muerte natural que también puede suceder hubo un caso que lleve yo de oficio yo no estaba en el turno de oficio pero me vino la madre de otra persona a pedirme que se la podía ayudar le hice el beneficio pobreza que era necesario entonces para nombrar a un procurador y el caso era que su hijo que era un delincuente habitual el chaval tenía 21 años se dedicaba a robar coches y lo habían cogido robando un coche le habían metido en carabanchel como un preso preventivo pendiente de juicio y durante el tiempo que estaba esperando al juicio se había declarado un motín en la cárcel de carabanchel y había aparecido muerto este chaval que se llamaba nicolás había aparecido muerto entonces la madre desesperada me vino a ver y dice mire mi hijo sería un delincuente habitual robar coche pero era mi hijo era una persona y no ha podido cometer esto lo han matado y tal y yo dije bueno déjeme usted que lo investigue y tal y me personé en la diligencia penal en lo primero y allí aparecía un informe de la dirección general en ese momento de prisiones que había pedido acá a la prisión de carabanchel y aquello era espeluznante por aquellos años había una película muy famosa el expreso de medianoche y el año 78 que era de las cárceles de turquía de una persona que trafican drogas y todo lo que le pasa no y yo cuando me iba leyendo el informe de la dirección de prisiones de lo que pasaba en la cárcel de carabanchel que estaba dentro de madrid la ciudad en la que yo estaba y pensaba en lo que había visto la película de el espacio de medianoche yo pensé digo lo de hollywood han quedado cortos el carabanchel era un auténtico caos había mafias internas de colombianos y de españoles no había el número de funcionarios suficiente los servicios se lo repartían entre las dos mafias que había allí de nacionales y de colombianos y el que no tragaba con esa mafia y pagaba pues había palizas y había de todo y la tensión que había pues se produjo un motín y este chaval que estaba allí y que pasaba por medio pues lo mataron la redada que hace la policía red de la muerte aparecen yo lo leí todo eso en el informe aparecen 70 objetos punzantes los hacían con las con las tuberías del váter las cortaba es increíble lo que aparece allí en ese me apuntaba algo con las cucharas con las cucharas también lo que aparece allí creo recordar que el 69 70 objetos punzantes entonces yo dije que hago yo en el tema penal van a condenar aquí una reunión tumultuaria a dos colombianos de esto y yo esta mujer como la compenso le indenizo porque la responsabilidad subsidiaria del estado en ese momento era complicado obtener a través del juicio penal y entonces yo que había estudiado con provecho la asignatura de hecho administrativo en la carrera con garcía enterría dije esto es una responsabilidad patrimonial del estado como un piano y me fui a por el ministerio de justicia y así fue presente una por vía administrativa no me contestaron como evidente no pero por el servicio administrativo metí una demanda al tribunal supremo vía única contra el ministerio de justicia que era responsable de la dirección general de prisiones y mi argumento era que un funcionamiento normal o anormal de un servicio público aquí era clarísimamente anormal tenía que tener consecuencias patrimoniales y el tribunal supremo lamentablemente después de ocho años que tardó en dictar la sentencia también son años muy convulsos estamos hablando del año 88 yo empecé el pleito con su aire y lo acabé con felipe gonzález o sea que pasó que lo vosotelo durante el pleito pasó todo y al final condenaron al estado a indemnizar a la madre de este chaval le dieron cuatro millones yo pedía diez millones de pesetas le dieron cuatro millones de pesetas de la época finalmente fue indemnizada a esas pesquisas judiciales de nuestro colaborador que que bonita historia y estaba yo pensando que si está viendo la televisión la la madre o la familia de este preso la verdad es que le has puesto en en el camino detenido un joven un tipo con las manos en la masa 70 mil archivos de pornografía infantil se lo hablaba cuando se lo comentaba en el sumario no recordaba todos esos archivos tremendos de los cuales dimos cumplida cuenta ayer de ese tipo de ese desalmado de ese miserable que abusó sexualmente de sus sobrinos desde que tenía un año para después vender el material porque vuelvo a a beber de ese caso porque el final es el mismo es tremendamente el mismo la situación no es otra que el la venta y si hay venta es porque hay gente que quiere comprar polonia castellanos buenas noches las noches ahí y ahí está yo creo la madre del cordero no que naturalmente 70 mil archivos o el caso de ayer es porque hay una ley de ofrecer la demanda no es hay gente que quiere ver estas barbaridades pues son personas que la verdad es que estarán enfermos porque son totalmente repugnantes es tremendo y es es asqueroso pensar que como bien dices con bebés de un año es es de verdad lo más repulsivo que es terrible que sabes de este caso concreto de este joven detenido en portugal te voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda polonia con 70 mil archivos y además hablan que el contenido era terrible o sea muy muy duro exactamente terrible y fue gracias a la labor de la policía en este caso que llevaba un tiempo investigando hasta que lo localizó porque lo que han aprendido es a esconderse muy bien en las redes sociales y a esconder muy bien los rastros y a borrar muy bien los rastros entonces aquí hay que agradecer la labor de la policía hay que agradecer que esté detenido porque estos depredadores es que no se reinsertan nunca en la sociedad entonces son delincuentes que no no tiene sentido que vivan en sociedad entonces donde tienen que estar desgraciadamente es en la cárcel y yo creo que de por vida no y desgraciadamente no afortunadamente tienen que estar en la cárcel y desgraciadamente no están exacto exacto ese es otro problema ahí le has dado porque recientemente en españa hemos visto cómo se ha escarcelado a varios violadores a varios pederastas y hemos visto cómo se han reducido condenas entonces esto en inevitablemente crea un efecto llamada con que el delito yo creo que todo el código penal es el más execrable y esto está creando un efecto llamada que nos perjudica a todos sobre todo yo creo que a los niños que son los más indefensos entonces como es tendrían que estar en la cárcel no están y más más aún los que tendrían que estar en la cárcel algunos les han soltado antes y hasta les hemos tenido que indemnizar sí sí esto es gracias a la famosa ley del solo sí es sí que irene montero se ha marchado del gobierno pero nos ha dejado su ideita de marra recordamos que en el caso del que estamos hablando polonia las acciones del detenido que operaba desde su domicilio involucraba la distribución de estos contenidos a través de aplicaciones cifradas de mensajería instantánea destinada a consumidores de archivos pedófilos bueno a pesar de los intentos del detenido como tú muy bien has dicho por eludir la acción policial como uso de aplicaciones cifradas y el formateo de archivos pues bueno la policía nacional específicamente el grupo de delincuencia organizada de bilbao en colaboración con la unidad central de ciberdelincuencia de madrid ha logrado rastrear y localizar su domicilio en portugalete pues la verdad es que pues que bien solamente podemos decir que bien pero bueno ahora detrás del que viene es que van a hacer con este salvaje de la misma manera que me pregunto qué van a hacer con el miserable individuo que abusó sexualmente de sus sobrinos de un año para después vender las imágenes en red de pedófilos y además lo hizo durante cinco años voy a seguir estos casos creo que me voy a inventar un programa paralelo no que es no solamente dar la noticia sino nos vamos nos quedaríamos sorprendidos y luego contamos qué pasa con esta gente que probablemente no la encontramos en el cine comiendo palomitas exactamente porque además yo entiendo que hay delitos que bueno un asesinato puede corresponder incluso a un trastorno mental transitorio no pero este tipo de delitos no no corresponde a ningún arrebato ni nada no no tiene justificación posible no tiene exención posible entonces como tú bien dices es gente que tiene que estar en la cárcel que hay que seguirles la pista porque jamás se reinsertan en la sociedad no sólo a él al encargado de acaparar estas 70 mil estos 70 mil ficheros sino todos aquellos que consuman de alguna manera estos contenidos que también deberían estar en la cárcel la oferta y la demanda polonia es que ahí está la madre del cordero justamente empezábamos por ahí si no hubiera desalmados que quisieran comprar este contenido pues no habría miserables que trabajaran para ofrecerlo ley de oferta y la demanda nauseabundo polonia castellanos como siempre muchas gracias muy buenas noches un abrazo gracias muchas gracias como abogados como periodistas la verdad y además es que es un tema que se está repitiendo ayer mismo tuve que contar otro otro caso en la misma línea no es un delito un delito que está significado en el código penal lo que pasa que las penas no tienen proporción esto por ejemplo el distribuir pornografía infantil que es evidente que el menor no lo ha consentido y además que es un menor que hay que protegerlo y la pena realmente es ridícula comparado en cambio con la presión que ha habido del feminismo que a mí me parece muy legítimo con el tema de las agresiones sexuales o sea a lo mejor una agresión sexual hay una pena podemos decir significativa y aquí en cambio por el comercio o el tráfico de de esta pornografía pedófila por las penas creo que pueden llegar de uno a cinco años me parece pepe carlos a que a que atribuís esta reflexión de de manuel porque igual había que revisar las penas del código penal efectivamente lo que tiene que hacer es endurecer las penas es evidente que todos tenemos claro que el el miedo guarda la viña como se suele decir y entonces bueno es evidente que si la persona que comete uno de estos delitos sabe que en unos años va a salir si en el caso de que le pillen porque es que hay que si los si los grabados son menores de nueve años perdón de 13 años el de el lo máximo que se le impone son nueve años de prisión en nueve años de prisión que después van van acortándose por buen comportamiento por trabajar por estudiar es decir muy poco tiempo para lo que es entonces que sería lo lógico aquí estos señores si son enfermos como dicen como dicen hay que someterles a un tratamiento que les lleve a la impotencia eso así de momento para que se le quite la libido si se puede decir así y luego la posesión el hecho de poseer este es el que vende la pornografía creo el que ha detenido este lo que se dedica es a venderla es que a lo mejor pepe te te he inducido yo este es el tráfico a error porque ayer teníamos el caso el consumidor de un tipo que tenía unos sobrinos durante cinco años abusa de ellos desde que tiene un año y además graba durante cinco años y naturalmente lo vende para mí establecido este paralelismo este individuo de portugalete lo que hace es aglutinar tener y almacenar 70 mil archivos que probablemente a lo mejor le venda pues individuos tan miserables como el tío que ha abusado de los sobrinos que me ha acercado nuevamente continuamente a este caso porque es que es de ayer es que me niego a estar viviendo esta actualidad yo creo que también hay que dar una en ese mensaje tan bonito que dice siempre de este programa de servicio público no la brigada de delitos informáticos de la policía es una de las mejores del mundo la gente se cree que detrás de una pantalla de ordenador de un móvil está impune porque nadie le ve o sea es el sitio donde más visible se es y la verdad que tenemos unos cuerpos de seguridad especializados y unas unidades especializadas por eso seguro que entre nuestros tres espectadores no hay ningún pedófilo estoy convencido seguro pederasta pero pero bueno dejado el mensaje no 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 lo hagan porque les van a pillar y hay otra cosa esa es la sanción penal pero bueno fin la vida en la cárcel no es muy agradable para este tipo de delincuencia tenemos abogados y el problema no es la policía que es muy eficaz el problema como en otros casos es cuando llegan al juez y cuando la justicia es la que tiene la última palabra la policía hace una magnífica labor el problema es cuando se dan de con la puerta a las narices y el juez hace también su labor bien hecha pero lo que ocurre es que el juez puede sancionar aplicando el derecho aplicando la ley es el legislador el que no entra en esa cuestión y por imagen o porque le interesa en razones bastante espúrias claro es que pero es que hay que hay que aplicarlo estábamos hablando hace un momento de la ley del sí es lo que ha supuesto esa ley pues seguramente la señora señora irene montero está fuera del gobierno no me jugaría nada para imaginar o pensar que en las próximas elecciones al parlamento europeo la señora irene montero va a ir en lista es decir no la van a dejar en la calle no 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 a pesar de lo que ha hecho no la van a seguir argumentando y dándole razones para que siga enganchada al mamandurrio y entonces esta señora que la gente se debería haber querellado contra ella por hacer ese disparate que estaba avisada por los técnicos por muchos sectores además y le dio muchas voces le dio igual es que lo peor es que en la ministra de igualdad que ha tomado la cartera que bueno ya sabéis la pataleta de de la pobre irene montero esa niña malcriada que le quitaban su juguete favorito verdad simbólicamente la cartera del ministerio de igualdad bueno pues traspasaba la la cartera una ministra que tiene la cara dura o la soberana estupidez porque no sé cómo denominarlo diciendo que efectivamente era una gran ley oiga errar es humano perseverar es diabólico es una vergüenza o sea si una tonta que hacemos con la otra o sea pero maría josé bendito sea dios nosotros estamos pagando para esto ha habido delitos que ha estado en el objetivo de los políticos como por ejemplo por el tema del impulso feminista otro tema de la agresión de la violación etcétera pero en cambio de otros delitos a lo mejor más sofisticado o también peligrosísimo como puede ser el tráfico de la pornografía infantil a través de las redes y tal y cual que dice que está ahí en el código penal y que goga la vía también que tiene ese impulso político para modificarlo endurecerlo pues hay muchos delitos que no tiene la montero de turno no sé cómo explicarlo pues a ver si tenemos suerte aunque la verdad es que creo que esta es una guerra bastante perdida pero bueno arriba los corazones colacel antiox para todas aquellas personas que quieren mantenerse joven el mayor tiempo posible y cada más que en estar sanas porque las arrugas superficiales amigos la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben verdad son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes además de vitamina c una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en colacel antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmacias mundonatural.es un alto en el camino buenas recomendaciones iniciamos el tramo final de la huella del crimen que no saben lo que nos queda todavía más indignación ya verán la huella del crimen que no saben lo que nos queda la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina c que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en nature house staff detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita nature house punto es nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house punto es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética le presentamos life watch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla life watch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es apple o android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño life watch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh no recuerda dónde dejó el teléfono con life watch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para siete días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con life watch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no sólo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión pues se lo contaba al inicio del programa unos padres han denunciado al hospital Valle de Brón ¿por qué? pues porque al parecer han tenido atado a su hijo durante más de hora y media a su hijo de nueve años los padres de este menor han denunciado ante el síndic de Greullas por el trato recibido en la unidad de psiquiatría pediátrica los progenitores aseguran que estuvo atado que el personal no le dio ningún tipo de información y por su parte el hospital asegura que se siguieron los protocolos establecidos para este tipo de casos que incluyen una inmovilización por parte del personal sanitario en la que varios profesionales hacen una contención mecánica para tratar de restringir los movimientos del paciente ¿a qué os sabe todo esto Pepe? vamos a ver en primer lugar el síndic de Greullas para quien no lo conozca es el defensor del pueblo en Cataluña y entonces en primer lugar al margen de ello hay que entender primero que los hospitales hacen unos protocolos de actuación y entonces el protocolo de actuación es lo que va a primar por encima del servicio que se va a dar o conjuntamente con ello ¿a qué nos suena? o ¿a qué me suena? pues en este caso habría que oír las dos partes es decir, la familia dice esto, que han tenido al niño atado decir atado nos lleva rápidamente a pensar si está atado con una cuerda sí, es lo que yo he pensado efectivamente, o una cadena al cuello no es así, en todo caso está inmovilizado entonces, ¿por qué razón se le inmoviliza a una persona? no por gusto, sino para evitar que esa persona se dañe a sí mismo o dañe al profesional entonces, si es agresivo, está bastante justificado dudo muchísimo que un profesional médico ate a una persona sin razón alguna y no tendrían que haber informado a los padres esto es una curiosidad que tengo y como estoy rodeada de expertos no tendrían que haber avisado de este protocolo a los padres en esto yo creo que tenemos que tener una cosa clara ante una situación médica el que toma las decisiones es el profesional facultativo porque claro, si el padre o el hijo o el familiar tiene que decidir si hay que ponerle determinado tratamiento o hay que inmovilizarle o no entonces, lo que ponemos en riesgo es la propia vida y la integridad del paciente que es el sujeto titular de los derechos que le asisten entonces, yo en esto sigue, como decía Pepe un poco de prudencia no creo que ningún profesional tome medidas de ese tipo sin estar suficientemente convencido de que son las adecuadas la queja viene más porque los padres piensan que al aplicar ese protocolo lo han hecho de una manera, podemos decir, violenta o de una manera sin cuidado lo han maltratado y ahí puede estar a lo mejor que se considere un maltrato o si la reducción de una persona por lo que he leído parece ser que está muy nervioso y que se puede acceder daño a él o impedir a los profesionales que lo calmasen o sea, entonces, ahí puede estar la discusión oiga, se ha sido usted muy violento al aplicar el protocolo pero yo estoy convencido que el padre o la madre estaban presentes porque cuando entras en una urgencia normalmente no entras solo y más un menor siempre dicen que le acompañe a alguien o sea, y si va con los padres los padres ahora han visto cómo han aplicado el protocolo y en ese momento lo puede haber dicho oiga, no sabe usted tan bruto con mi hijo que le estoy dando daño a la muñeca tú fíjate que no le inmovilizan porque los padres se reaccionaron no le dejaron no, además parece que estaba sedado pero vamos a ponernos en el caso que el menor o en este caso pues coge un bisturí que tiene a mano o se tira por una ventana ¿quién es el responsable? el médico el médico que no ha activado el protocolo lo lógico es que actúe conforme a bueno, eso es otro caso que ya hemos visto, ¿verdad? la doctora no es la es verdad, hemos visto lamentablemente bueno, pues vamos a seguir de cerca era una noticia desde luego que estaba en todos los medios la denuncia de estos padres vamos a seguir la información y si consideramos que hay algo de interés pues les daremos como no puede ser de otra manera cumplida cuenta vamos con otro caso que nada más suceder sucedió en Gijón y probablemente muchos de ustedes lo recordarán nosotros ya le contamos este caso se trata de un muchacho que aparece muerto en un portal en el portal donde hay una casa de citas ¿de acuerdo? el portal de la casa y la casa de citas pues está el primero, el segundo en el tercer piso ¿de acuerdo? y entonces aparece por la mañana un muchacho semidesnudo y muerto en el portal bien esta es la noticia que nosotros les dábamos no se sabía nada salvo creo recordar salvo que la policía se había personado por la llamada de una mujer y en el piso había dos mujeres dos mujeres además no eran no tenían nacionalidad española por la que en un principio no sé si ustedes recuerdan pensamos que quizá estas mujeres pues no habían dado más datos o ya no o habían salido de la escena del crimen pues porque precisamente a lo mejor no tenían papeles bueno esta era la situación en ese momento ¿cuál es la situación ahora? pues no se crean que haya cambiado que ha cambiado tanto salvo la madre del muchacho fallecido que está rasgándose las vestiduras como no puede ser de otra manera llorando en el juicio y pidiendo que se haga justicia tenemos dos investigadas que eran quienes realizaron la la llamada y entonces nosotros no sabíamos nada de ellas un secreto de sumario y ahora claro también suma cautela bueno pues señores con estos ingredientes principales ¿cómo podemos recomponer el puzle quien se suma a esta escena es la madre que está rota de dolor la madre del muchacho que muere por sobredosis que yo no sé si he dado este dato pero que es muy relevante efectivamente y ha aparecido una cuestión y un detalle que es que a este muchacho que viene si no me equivoco de los países árabes de trabajar le han levantado que se me entienda bien le han levantado 4.000 euros y esta persona tenía para tener acceso a su cuenta lo que se llama el reconocimiento facial ¿habían robado físicamente o había sido una estafa a través de cuentas bancarias? mediante mediante el móvil mediante el móvil con el reconocimiento facial para que ese móvil se quede liberado pues hacen una serie de transferencias y el total que desaparece de la cuenta de esta persona son 4.000 euros con lo cual ya empezamos a cuadrar un poco y nos empieza a darnos el tufillo de que no llaman desde sus teléfonos precisamente para no estar localizadas y utilizan un teléfono aparte porque sus teléfonos de alguna manera los estaban utilizando para recibir transferencias o algún sistema que ellas utilicen para a esta persona apoderarse de 4.000 euros propiedad de esta persona esos son los últimos datos que tenemos entonces claro en primer lugar hay que esperar la autopsia de esta persona para saber por qué razones ha fallecido cuánto tiempo estuvo en el descansillo donde le encontraron semidesnudo semidesnudo efectivamente y si es verdad que consumió drogas en qué momento si fue antes durante esa etapa de casi casi agonía que tuvo y desde luego lo que es evidente es que estas señoras han cometido un delito de no atender a esta persona de misión de socorro de misión de socorro efectivamente entonces hay que verlo en base y podría haber sido claro se suma claro lo que dice nuestro abogado Pepe y claro y también la posibilidad de que el muchacho no se desvaneciera en el portal sino que hubiera muerto en la propia casa de cita y lo hubieran arrastrado para trasladarlo Carlos aquí puede haber evidentemente el caso está bajo secreto si, si estamos haciendo especulaciones la instrucción seguro nos desgrará muchas de estas cosas pero se pueden dar muchos de esos componentes unos sí otros no desde luego la omisión del deber de socorro parece evidente si le incitaron a tomar drogas lo hizo o no forzadamente pues incluso podríamos llegar a un homicidio por imprudencia no buscas ese resultado pero obligándole a tomar drogas pues has provocado a la muerte de este joven y que evidentemente había un móvil económico ¿no? de hurtarle ese dinero aprovechando probablemente que no se encontraran las mejores condiciones bueno pues de consciencia y de autogobierno ¿no? Es tremendo dice son estas cosas que llaman poderosamente la atención y que a una pues la verdad es que le llena de indignación y creo que van a compartir ustedes la sensación fíjense yo les decía que la madre está rota de dolor pues como no puede ser de otra manera bueno pues estaban en el juicio y ante la presencia de los familiares las abogadas de las dos investigadas dice que requirieron la presencia de la policía nacional para su salida del edificio lo abandonaron escoltadas por dos patrullas y dice la madre mi hijo es el que ha muerto y son ellas las escoltadas el trato ha dejado mucho que desean los juzgados solo pido justicia para mi hijo y llegaré hasta donde haga falta advertía dice según adelantó en su momento pretende acudir como tal y como ha dicho Pepe acusación particular para denunciar un delito de omisión de socorro y el robo de cuatro mil euros de su cuenta aprovecharon que estaba inconsciente para acceder a su móvil mediante el detector facial y hacer varias transferencias bancarias que horror de todas maneras también la policía en toda esa casa de cita que hablamos en plan un eufemismo son postíbulos evidentemente yo creo que ahí también hay una labor de control de inspección y de vigilancia que sería también aconsejable que a lo mejor se pusiese un poco de orden en ese tema porque una cosa es ir a echar la cana al aire y otra es que acabes en el cementerio a lo mejor sería conveniente también revisar ese aspecto administrativo no ya legalizarlo pero de hecho controlarlo vivimos en el mundo de la legalidad y parece que a todo el mundo le interesa que siga así porque si no no tiene sentido que algo tan antiguo como eso no tenga una mínima regulación ni el sentido que sea pero en ese mundo de la legalidad lo han dejado muy cerca de donde estaba y además parece que estaba convulsionando por los análisis que posteriormente se ha hecho estaba convulsionando y efectivamente sacaron el cuerpo del lugar donde sucedieron los hechos metió la mano y averiguará qué pasa por favor Carlos quiero romper una lanza por las abogadas por las abogadas que salieron escoltadas porque si vivimos en una democracia es porque existe el derecho de defensa a veces yo comprendo el dolor humano de cualquiera pero todo el mundo tiene derecho a un abogado y que ese abogado puede ejercer su función sin coacciones entiendo perfectamente pero no son las abogadas las que salen escoltadas son las acusadas son ellas dos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y tienen derecho es complicado es todo muy complicado pero la madre verdad con todo su dolor dice o sea es mi hijo quien está muerto y ellas salen escoltadas y me solidarizo con su dolor pero que a veces estas cosas vosotros lo saben que los juzgados son tremendas las pasiones pueden ser más primitivas han matado a un hijo la familia está muy enfadada muy cabreada y están viendo a las acusadas como las culpables de lo que ha pasado hay que tener un cierto equilibrio pero muy complicado en ese momento muy complicado muy complicado bueno permítanme que aunque la verdad que lo que les voy a contar no es ninguna broma pero la verdad que con la noche que llevamos pues casi casi nos hace esbozar una sonrisa muy entrecomillada la sonrisa bueno resulta que como estarán los ánimos un señor marroquí quería devolver unos auriculares y resulta que pues le dijeron que no por el motivo que fuera o fuese yo he ido a hacerlo con unos pantalones y me han dicho que no que había perdido el ticket y que no me lo podían cambiar por ninguna otra cosa pero el señor a diferencia de lo que yo he hecho que ha sido coger mi bolsita y marcharme tranquilamente de la tienda bueno pues ante la negativa de que le devolvieran el dinero o se lo cambiaran por cualquier otra cosa de sus auriculares cogió una bicicleta y la estrelló contra los cristales de la tienda bueno vamos a ver muy poca broma porque el vehículo acabó fracturando el cristal antes de salir del local también arremetió de la misma manera contra una mampara y además acabó provocando lesiones al empleado los hechos se remontan a la tarde del pasado del mes de abril ha salido todo esto a la luz porque ahora ha tenido lugar el juicio será indemnizado por el acusado en 120 euros y el propietario del negocio también recibirá 555 euros por los desperfectos de la cristalera de seguridad bueno afortunadamente le protegía una mampara que se fracturó y los trozos acabaron impactando en el perjudicado que sufrió lesiones por ello será indemnizado con esos 120 euros en primer lugar una recomendación si les ocurre a ustedes lo mismo que a este señor o lo mismo que le ha ocurrido hoy a María José yo les indicaría que procuren ir directamente a consumo que tenemos unos servicios de consumo muy buenos y que denunciar allí denunciar lo que les ocurre y ellos tomarán cartas en el asunto y seguramente resolverán el problema en este caso pues ya saben ustedes un delito de lesiones que tiene si hay algún tipo de daño aunque no se produzca ningún no se necesite ningún tratamiento médico pues tiene como pena de uno a tres meses de multa que es en este caso lo que se les ha aplicado el dinero que se les ha aplicado pero desde luego tengan ustedes en cuenta una cosa ustedes ustedes pagan pagan un producto no están satisfechos con ese producto la tienda correspondiente no da la cara y no les atiende en condiciones vayan ustedes a consumo y consumo intervendrá eso es fundamental porque el que calla otorga y si nos callamos ante casos como este lo único que vamos a conseguir es que ese señor siga haciendo lo que le dé la gana y nos ignore cuando actuemos exigiendo algo que previamente ya hemos pagado que tremendo Carlos que periodístico ver no me lo devuelve me cojo una bicicleta y lo tiro contra el escaparate que bárbaro tira la suya propia con lo cual el caso ya esto vea más que baja tolerancia a la frustración a los auriculares pierde el dinero rompe su propia bicicleta y acaba pagando una multa era algo en lo que probablemente tuviera razón como dice Pepe hay que seguir el camino es mejor seguir el camino de lo correcto y el camino de la ley porque se ha quedado sin bicicleta sin auriculares y sin 500 euros que bueno que bueno Carlos el desarrollo que has hecho de ese hombre que lo que quería era devolver sus auriculares era su bicicleta claro el caso este que pasa en el diagnóstico revela un problema gravísimo que es una cosa es la teoría y otra la práctica al derecho podemos tener una ley de protección del consumidor modélica un derecho de asistimiento de cuando compras algo y este hombre según cuenta la noticia le voy a comprar al mismo día no le funcionaba y va a devolverlo y el comerciante le dice no te lo acepto tenía obligación de devolverle uno nuevo uno que funcione si pero vamos en cualquier caso la reacción no defiendo la reacción pero yo digo ¿qué debe hacer? y nos dice el compañero vete a consumo las juntas de consumo es un arcano donde están en los ayuntamientos casi la tienes que buscar con lupa hay poquísimas y además actúan como juntas arbitrales normalmente si la tienda no acepta lo que le dice te obliga a tenerte que meter en el pleito y te vas a meter en el pleito por unos auriculares yo es que tenía que preparar el programa no me podía ir no me podía ir a ningún lado es que es terrible señores vamos con el último la normativa de consumo hay que reforzarla totalmente de acuerdo Manuel permíteme que me están diciendo por el pinganillo que nos quedamos casi sin tiempo tenemos una última noticia y tengo que volver a decir que otra vez que me duele la lengua ya de hablar de manadas que me duele el corazón de hablar de manadas de menores que violan y que me duele la lengua y el corazón de hablar de manadas que violan que son menores y que además que vienen de otro país que nunca que normalmente no se cuenta en este caso si detenidos en Valencia otra manada de marroquíes por cuatro agresiones sexuales robos con violencia y lesiones los detenidos entre 16 y 24 años tenían antecedentes policiales lo voy a volver a repetir para que no quede duda tenían antecedentes policiales y tres de ellos se encontraban en situación irregular en España de los cinco dos han ingresado en prisión y otro menor de edad en un centro de régimen cerrado edades entre 16 y 24 años por una puerta salen y por otra entran en la Malvarrosa ha tenido lugar la playa de Malvarrosa en Valencia que está tomada por estos salvajes la verdad es que cuando hablamos o oímos mejor dicho reincidencia nos preguntamos qué hace la administración con una persona que reincide que es detenida 20 30 40 y muchas más veces cómo en qué posición dejamos a nuestra policía lo dejamos sin ganas de intervenir más porque total como bien ha dicho María José es un señor que le detienes lo llevas a comisaría entra por una puerta y sale por la otra y el tío sigue la responsabilidad patrimonial que eso sí que haría falta que hiciéramos un programa entero solo dedicado a la responsabilidad patrimonial como bien ha dicho Manuel hace un rato el día que la gente el día que el ciudadano sepa lo que es la responsabilidad patrimonial al día siguiente cuando reclame se convertirá la administración dejará de tener dinero ¿por qué? porque no tendrá suficiente para pagar y hacer frente a lo que no hace frente que es a resolver aquellas cosas aquellos accidentes aquellas caídas situaciones como en este caso ¿cómo se puede entender gente reincidente gente que está ilegal y que ni más ni menos pues se les ocurre asaltar a una serie de señoritas de aquel modo sí por supuesto son menores y robar sí claro encima esta manada está comprendida por gentuza entre los 16 y los 24 años reincidentes y además que están en una situación irregular en España y el lugar es que habría que deportarlos claro realmente a un menor está protegido por toda la normativa que tenemos ¿no? ¿dónde lo vas a deportar si no salgan a lo mejor los padres donde están ni nada pero lo que ya son lo que son mayores lo que son mayores de edad los de 24 años habría que deportarlos sí 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 usted marroquí o usted tunecino o de donde sea pues fuera ya está sea usted lo que sea además fijaros una cosa con abuso con abuso porque claro esta gente no es no van de uno en uno no no van un grupo en manada en cuadrilla en manada o sea es decir que valientes que valientes que van y actuaban con nocturnidad por supuesto y con alevosía porque querían hacerlo pues es una zona turística además o sea eso Valencia se llega a apretar los machos porque la malvarrosa es una zona turística total por eso lo he dicho está el puerto al lado y hay hoteles allí pero ese abuso de superioridad es que ya es que ya es el colmo el colmo porque además de eso es como está riéndose del ciudadano y diciendo como nosotros somos más tú vas a hacer lo que nosotros queramos te voy a robar te vio a violar te voy a hacer todo lo que se me ocurra y entonces el ciudadano dice ¿y por qué pago impuestos? si yo no me siento protegido y la inseguridad que crea además la malvarrosa la playa está pasando tan tranquilo que te cae una manada de estas que no tiene pie de cabeza una inseguridad absoluta hay una cuestión de política criminal y la reincidencia sería algo muy interesante de ver también la responsabilidad del menor muchas veces tenemos estas cosas y quizás también esa labor del Estado de generar seguridad que eso se hace muchas veces situando visiblemente la policía la policía que de seguridad o que bueno haga más difícil o bueno el miedo guarda la viña muy bien decía menos policía en Ferraz y más en la malvarrosa mira que bueno ya tenemos el grito de guerra menos policía en Ferraz y más en la playa de la malvarrosa porque sería la consigna me parece vamos una consigna fabulosa soberbia pero es que además da la casualidad que no es la primera vez en este programa que precisamente estoy hablando de delitos cometidos delitos sexuales en la gran mayoría de ellos concretamente en Valencia concretamente en la playa de la malvarrosa es decir que nosotros que tenemos una gracias a Dios una nutrida audiencia en la comunidad valenciana pues sabrán verdad la importancia que que tiene y que no es la primera vez desde este programa insisto que se sitúa la playa de la malvarrosa como un lugar conflictivo y fundamentalmente con menores con manadas y con personas extranjeras en fin pues hasta que hemos llegado todo hay que decir que me voy con deberes me han puesto deberes Carlos Capa me ha puesto la responsabilidad del menor y Pepe Bonet me ha puesto la de la responsabilidad patrimonial así que señores me voy a poner a trabajar en ambos programas que me parece un contenido de enorme interés para nuestros telespectadores y tan pronto lo tenga preparado pues lo transmitiré muchísimas gracias Manuel Bernaldez como siempre por estar en este tu programa lo mismo Pepe Bonet abogado de Trillo y Bonet abogado es un enorme placer y compañero Carlos Capa periodista muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí porque solo así este programa tiene razón de ser como siempre les digo bueno a veces les trasladamos pesadillas para dormir les quiero hacer soñar cierren los ojos porque les llevo al corazón de la costa del sol hasta el hotel las dunas un lugar mágico en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de los huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y también de control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hotel las dunas health el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches señoras y señores y la vida saludable y la vida saludable Gracias por ver el video.